Cuando te encontré tan solita Fui un afortunado aquel día Cuando te miré tu sonrisa Vino a darme luz que pedía De pronto nos cayó la noche bailando tú tan bonita Y yo estaba tan nervioso que no sé qué pasaría Luego nos besamos, nos entendimos pronto Después de unos tragos, así comenzó todo Lo que encontré, eres tú my girl, girl Todo lo que soy y lo que hago es amarte Lo que encontré, eres tú my girl, girl Todo lo que soy y lo que hago es amarte Aunque se dejo mi cuerpo te siente Un amor vive quedando en la gente Quien marca su vida por siempre Esa eres tú, quien le hago canciones Que te hago vibrar, darte besos y flores Oh, cuánto te amo Como la primera vez Lo que encontré, eres tú my girl, girl Todo lo que soy y lo que hago es amarte Lo que encontré, eres tú my girl, girl Todo lo que soy y lo que hago es amarte Que tú eres mía, vamos a hacerlo así Así, así, así todos los días Te hago mía, dímelo bebé Dímelo, dímelo, dímelo Cuánto lo deseas Entre tus brazos me quiero perder Y yo te encontré, eres tú my girl, girl Todo lo que soy y lo que hago es amarte Lo que encontré, eres tú my girl, girl Todo lo que soy y lo que hago es amarte Te amo, nena, nunca lo olvides Canta el lube, yeah Yo love music, suena loco, suena loco Cuando te encontré Tiene, desde... Tiene, desde, Knowing... Gracias.